Vamos a hacer como un intro de Viviendo el Surf Ah, no, 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 el intro viene ahora, este es el intro, espérate Oiga esto Oye, si, esto es con 41 minutos y continuamos con más de la programación ¡Vamos con la playa! Así es, a esta hora de la tarde nos acompañan nuestros queridos amigos Como todos los martes de nuestro tan gustado segmento Y comentado, porque me han comentado el segmento en la calle Viviendo el Surf Pero estos son los videos que a mí a veces me incomodan un poquito Porque a veces vengo tan desalineada y cuando la gente dice Oye, este es Marilón, es la misma Pero es mejor, que te vea el natural no como la otra que vimos ahí en la televisión En el internet, que salía sin maquillaje Y asustaban Dios mío, me excepcionó una, ¿desconocen a Sofia Vergara? Sin maquillaje La actriz, lo que es Hollywood, que es colombiana Sí, sí, yo sé cuál es esa Me asustó el otro día que le vi una foto sin maquillaje Me excepcionó también Kim Kardashian es súper bonita igual sin maquillaje Sí, es guapo, es guapo Así es Bueno, vamos a hablar de Kim Kardashian y vamos a iniciar entonces con nuestro segmento de Viviendo el Surf ¿O usted quiere hablar de Kim Kardashian? Nah Venimos a hablar de... Surrrrrr Iniciamos el segmento de Máximo 104.3 todos los martes desde las 2 de la tarde Viviendo el Surf ¿Qué pasó, Sacha? ¿Qué pasó, Jackie? Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo le ha ido? Excelente, muy bien, muy bien, ¿cómo están todos? Gracias por atendernos nuevamente en estos martes de Viviendo el Surf, Viviendo el Bodyboard Bueno, bastante información como siempre Boris, tú sabes Y quiero que me explique y me cuente qué pasó el viernes ¿Qué fue lo que pasó? En los bancos de Chame Los bancos de Chame Exacto El viernes fue el campeonato, empezamos como a las 8 de la mañana Las condiciones estuvieron buenas olas, el viento no estuvo tan soplado como pensamos que iba a estar Buenos competidores, hubo buenas maniobras, buenos hits, luego fueron de mantumán, hombre contra hombre Ok 20 minutos y fueron buenos resultados, casi bien reñidos las posiciones de la primera hasta la cuarta Qué bueno Bien reñidas Ahí está, Sacha, va a explicar un poquito más de qué más sucedió en el campeonato ¿Qué es lo que es? Bueno, todo bien, todo bien, la verdad que cumplimos con esa tercera etapa Las olas nos acompañaron, al principio llegamos, estaba la marea baja Calentamos un poquito, a medida que iba subiendo la marea, las olas subieron también Paramos como eso a las 10 de la mañana E hicimos un pequeño expression session en donde las olas estuvieron bastante buenas Ya hay un video, lo pueden ver en bodyboardingpanama.tv Pueden acceder ahí a la zona de videos y ya está el video online Y bueno, más que nada contento de que haya ganado Thierry Thierry pero ganó Thierry ganó, el mentao Thierry Thierry Samaniego Al final la verdad hizo una maniobra bien radical Él estuvo por aquí, ¿no? visitándonos Sí, sí, acuérdate cuando él ganó ¿Ganó de nuevo? En Villan Ay no, pero Thierry que le dé play a la gente, ¿eh? No da play ¿Está montando buenas las olas? No, hombre, corre duro Él es uno de los mejores rider en Panamá, competitivamente hablando, él Claro O sea, es bien difícil destronar a alguien que sabe competir Claro En competencia es... Hizo la remontada, él iba abajo por unos puntos y acabándose la ronda Volvió y metió una maniobra radical y pasó al primer lugar de una vez No, bueno, y un chorrerano por allá participando Sí, o creo que Anthony ¿Alés de Chorrera? Sí Llegaron unos muchachos, casualmente yo creo que los muchachos vinieron casualmente por escuchar máxima 104.3 Sí, nos localizaron donde todavía había cobertura por la parte de Líbano Cuando entras a Punta Chame, hay una zona de Líbano Líbano El pueblo de Líbano Y bueno, tú sabes que la gente llama y pregunta ¿Cómo se llevan los bancos de Chame? Bueno, le explicamos y ya la mayoría de los muchachos que participaron Ya saben cómo llegar a los bancos de Chame Y te pregunto, los muchachos que participaron también, los que te llamaron Sí, 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 participaron y fueron a ver Y fueron a ver Dos se quedaron viendo el torneo Y Anthony Montes fue un novato que la verdad escogió muy buenas olas Tiene su foto, que salen los videos Sí, sí, sí ¿Y a la derecha? También Qué bueno, qué bueno que se esté incluyendo la gente y le esté gustando esta onda Y esté creciendo más el deporte, ¿no? Oye, y cuéntanos, ¿y cuánto tiempo duró, cuánto tiempo dura más o menos una de estas competencias? Esta competencia duró seis horas ¡Wow! Seis horas La verdad que al final sí, todo el mundo ha calambrado Las condiciones eran bien exigentes Es diferente cuando se hacen competencias en playas de arena Que se llama Beach Break Claro Porque las olas rompen por todos lados Y tú tienes que nadar hacia donde revienta la ola Se llaman los picos de la ola Y eso es bien exigente Tienes que utilizar mucho físico, mucho músculo Entonces, también escoger la ola Ver cómo va a romper prácticamente una adivinanza Y de ahí tirar la maniobra, eso es aún más complicado Y así que, de repente algunos dirán Ah, eso es una tontería Bueno, sí le decimos Es bastante complicado, es complejo El poder realizar maniobra en Beach Break Me dio un saludo a Diel Férez Que está en sintonía Dice que Tire ganó Porque él le dio el instrumento para que ganara ¿Cómo? El instrumento para surfear La tabla La tabla Saludos al muchacho, pues Vamos a ver, muchachos Tenemos que ir a un cambio comercial Pero de vuelta vamos a venir Con la segunda parte del segmento Vamos a hablar un poquito más de la competencia Y algo más también que vamos a incluir en el segmento Sí, sí, ahora vamos a hablar de la película Que ya estrenó el tráiler Disbelarte, recuerdan Lo que hablamos de la película europea Ya salió el tráiler Y también vamos a hablar de lo que estuvimos haciendo En la comunidad de Cacique El fin de semana De la parte de la asociación, correcto Perfecto Vamos al cambio hoy Venimos que vamos para acá en conexión Marilu y Casa Así es, recuerden reportar su sintonía A través de nuestras cuentas en Twitter Arroba Máxima104 Número 3 en letras Arroba Pobres Peja Y arroba Marilu y Casa con ustedes en conexión Hasta las 4 de la tarde Ahorita Viviendo el Surf Y arroba Y arroba Best 2013 Arroba Best 2013 Arroba V-E-S 2013 Viviendo el Surf No Sí ¡Bes!